En hechos que son materia de investigación por las autoridades policiales, un hombre fue herido con un pico de botella en el municipio de La Paz, Cesar. La víctima de este hecho responde al nombre de Jorge Luis Martínez, a quien un sujeto desconocido le ocasionó la herida en la parte izquierda del abdomen, presentando exposición de visceras. El atacante huyó del sitio, mientras tanto Martínez Barraza fue auxiliado y de manera rápida ingresado al hospital Marino Zuleta. Pero por la gravedad de la lesión, tuvo que ser trasladado en ambulancia hacia el hospital Rosario Pumarejo López de Bailupar, donde fue ingresado a la sala de cirugía. Ante tal situación, las autoridades fueron alertadas sobre lo sucedido y procedieron entonces a realizar las investigaciones correspondientes para verificar la identidad del sujeto que cometió el hecho. Allegados a la víctima arribaron hacia el centro de salud y tras ser avisado de lo sucedido, informaron que al parecer fue con un pico de botella.